Seguro que te has encontrado muchísimas veces en esta posición donde te clavan el caballo con el alfil Pues hoy vamos a aprender a cómo castigar este error más que un error, esta jugada o esta clavada Al estilo de Bobby Fischer Hemos estudiado cómo lo hacía Bobby Fischer Entonces tenemos garantías de que será una buena manera de rebatir esta clavada Fijaos que la mayoría de nosotros cuando vemos una clavada como esta Lo que hacemos es o colocar un alfil entre medios jugando pasivo para no tener varios problemas Quizás expulsar el alfil Tenemos varias ideas pero lo que vamos a hacer va a ser hacerlo como lo hizo Bobby Fischer Y qué mejor entonces que ver un ejemplo del propio Fischer utilizando esta técnica para castigar la clavada de alfil G4 Vamos a ver E4, E5 con las piezas negras y Bagueler Por lo tanto estamos hablando de dos de los grandes de aquella época Caballo F3, caballo C6, alfil B5 planteando la apertura Ruy López o apertura española A6, alfil A4, D6 en roque corto de parte de Fischer Fijaos que estamos en una posición totalmente típica de la apertura Ruy López Y aquí ya Geller metió la clavada en cuestión del vídeo Fijaos que ahora qué amenaza Geller Pues primero con esta clavada no amenaza absolutamente nada Simplemente que no podamos mover el caballo Eso sí, si le volviese a tocar ahora a Geller lo que podría hacer sería venir por aquí con el caballo Ahora no porque está clavado, pero tras dos jugadas como podrían ser estas dos Ahora ya sí que amenaza venir aquí con el caballo Y reventar la estructura de peones del enroque de Fischer Por lo tanto aquí ya primera decisión de Bobby Fischer expulsar este alfil Evidentemente esta jugada sería mala porque estar entregando una pareja de alfiles Y mejorando la dama del rival, por lo tanto ya ni se plantea Aquí Geller evidentemente mantenió la presión sobre la clavada Si no, no hubiese servido de nada venir aquí con el alfil Una vez este alfil ha retrocedido por aquí Lo que hace Fischer es jugar C3, ¿por qué? Pues evidentemente para evitar este salto de caballo Como hemos dicho antes, ahora no amenaza en el salto de caballo porque está clavado Pero tras una jugada como B5 al retirar el alfil sí que amenazaría en este salto de aquí Por lo tanto esta jugada C3 controla esta casilla Y por lo tanto hace que su clavada sea indefensa y no pueda incrementar la fuerza sobre ella Por lo tanto Geller lo que hizo en vez de saltar con el caballo fue venir con la dama a F6 Fijaos ahora que Geller está metiendo una presión espectacular sobre el caballo Como he dicho este alfil no puede volver aquí para defender Este caballo no puede saltar aquí para defender Por lo tanto ahora tras los cambios que hemos dicho Tras los cambios, fijaos que ahora el enroque quedaría totalmente abierto Y una ventaja para Geller bastante importante Eso sí, Fischer descubrió aquí que Geller se está quedando atrás en el desarrollo Ni ha desarrollado este caballo, ni ha desarrollado este alfil Por lo tanto su rey aún está muy lejos de enrocarse O si no tendría que enrocar largo, cosa que no parece muy probable Porque tras este cambio abriríamos el enroque Por lo tanto Geller está muy atrás en el desarrollo Y aquí existe esta jugada que va contra todo pronóstico ¿Por qué? Porque es verdad que está castigando este alfil y se tiene que ir Pero estamos abriendo todo nuestro enroque Por lo tanto va contra las leyes del enroque Que se tiene que proteger, tiene que proteger el rey Pues nosotros lo vamos a abrir ¿Por qué? Porque vamos a castigar todas sus piezas aquí Y vamos a ganar en desarrollo Fijaos que ahora este alfil está atacando el peón de E4 Al retirarse está atacando el peón de E4 Pero si conocéis a Bobby Fischer Siempre dijo que el secreto de una buena defensa es un buen ataque Por lo tanto aquí nosotros que jugaríamos Torre 1, jugaríamos D3 Fijaos para mantener la estructura Jugaríamos incluso alfil C2 Colocando quizá mejor este alfil Protegiendo el peón de E4 Pero Bobby Fischer evidentemente no jugó nada de eso Sino que se lanzó la taquilla directamente con D4 ¿Qué amenaza con D4? Pues la amenaza es evidente Quedarse con el centro Clavar este caballo todavía más Que estaría muy molesto Aquí tendrían que hacer una maniobra así Y luego tendrían que apartar este caballo a una casilla muy mala Fijaos estas piezas de aquí Que aún no han salido Por lo tanto Fischer con D4 está metiendo mucha presión Es verdad que ahora este alfil va a capturar el peón de E4 Y incrementará la presión sobre este caballo Fijaos que solo defendido por la dama Pero Fischer sacó su otro caballo Caballo BD2 Aparte de defender este caballo de F3 Está atacando este alfil que tiene que retroceder Como podéis ver Ahora Fischer tiene un peón de menos Un peón que ha sacrificado Pero fijaos que sus piezas están muchísimo más activas Y tienen muchísimo sentido Todas estas piezas están aquí encerradas Y solo tiene este caballo Que Fischer ahora cambió para doblar estos peones Y fijaos que las únicas piezas que tiene Fischer Geller, perdón Están aquí encerradas ¿Cómo continuó aquí Bobby Fischer? Fischer continuó capturando este peón Pero fijaos en una jugada que también sería totalmente espectacular Aquí podría haber jugado Dama A4 Y fijaos que ahora está metiendo una presión brutal sobre este peón Tendría que venir a defender con el rey por aquí Y este rey se quedaría sin enroque Y en el centro del tablero sin piezas que lo puedan sujetar Fijaos que una jugada como D5 tampoco serviría Porque tras los cambios la dama se tendría que apartar Y este peón ahora estaría totalmente suelto Ya que este peón no lo estaría defendiendo Por lo tanto tendría que venir con el rey aquí Es decir que esta jugada sería muy potente No menos potente es el intercambio de peones Que realizó Bobby Fischer D por E5 Fijaos que ahora tras los cambios Este peón puede ser capturado por el caballo Aunque no esté defendido Ya que las negras no podrían capturarlo Por torre 1 Perdiendo la dama Ejecutando una clavada brutal Sobre esta dama enemiga Fijaos que se están abriendo líneas contra el rey Y el ataque empieza a ser peligroso Ya que Geller no tiene ninguna pieza desarrollada Aquí alfil de 6 de parte de Geller Fijaos que ahí lo me está colgando de la mano Alfil de 6 de parte de Geller Provocando que este caballo se vaya No quiere perder tiempos Por lo que hace un intercambio de caballo por alfil Aquí Bobby Fischer Que es recapturado por la dama Y aquí pues lo que hizo es Torre 1 igualmente Para dar este hack al rey Que se tiene que mover A protegerse un poquito Ya que sacar este caballo Sería un poquito peligroso Para las clavadas Se viene por aquí Y fijaos que Fischer sigue atacando Con el caballito en C4 Pone un ojo a este alfil Fijaos que Geller aquí Se lanza al ataque Una jugada poderosa Como H5 ¿Qué os pensáis que hizo aquí Bobby Fischer? ¿Defendió? ¿Intentó defender por allí? Evidentemente no Le importó 3 pepinos Eso de allí Y capturó este caballo Que fue recapturado por este peón Y ahora Siguió aumentando la presión Sobre este peón Con este alfilito por aquí Alfil F4 Atacando este peón Con dama y con alfil Y por lo tanto sería Casi casi jaquemate Fijaos que la torre controla esta casilla Por lo tanto Muy peligroso Tuvo que avanzar este peón Ahora bien Este ataque Parece que ya se ha terminado Y tiene que tratar de defender Este ataque que le viene De parte de Geller ¿Os pensáis que hizo Una jugada defensiva Como esta? No La buena defensa Es un buen ataque Como decía Bobby Fischer Y sacó su dama Por aquí ¿Cuál es la idea De dama B3? Pues vamos a verla Todos juntos Fijaos ahora Si le volviese A tocar a Fischer Vendría con la dama Por aquí Jaque Y casi casi sería jaquemate Ya que el rey no se puede escapar Tendrían que regalar Este caballo De aquí Por lo tanto Cuidado Que esta jugada Es una amenaza Totalmente potente Aquí las negras Poca cosa tienen que hacer Para parar esto Intentaron venir ellos Con el ataque Fijaos Que se comen este peón Y Fischer En vez de jugar Dama B4 Que sería una jugada Excelente Encontró una jugada Todavía mejor Que es Dama B7 Tocando esta torre ¿Por qué? Todavía mejor Pues fijaos que esta torre Ahora se tiene que ir No puede venir aquí Porque sería Un drama total Tras los cambios Vendría la otra torreja Que tendrían que irse Y vendría el mate De antes Por lo tanto Se viene Más o menos Por aquí Y fijaos que ahora sí La jugada brutal ¿Cuál es? Pues la misma De antes Dama B4 Y os vais a preguntar ¿Por qué es más brutal Que antes? Porque ahora Tras los cambios Cuando regale El alfil Comeremos Aquí Fischer comió Este caballo Y ahora es jaque Y cuando se aparta También comeremos La torre Por lo tanto Aquí La diferencia Es totalmente abismal Aunque intente Venir aquí A dar algún jaque Simplemente se puede Proteger con el alfil Y la diferencia De material Es totalmente tremenda Evidentemente Este rey Se ha ido por aquí Antes del jaque Como podéis ver Fischer lo ha castigado De una manera Totalmente asombrosa Vamos a ver Este ejemplo Contra Jiménez Caballo F3 Caballo T6 Una Rui López También Aquí Al expulsarle Capturó el caballo Hicieron el intercambio De caballos Enroque De parte De Fischer F6 De parte De Jiménez Fijaos que Cuando hace F6 Es porque se quiere Enrocar el largo Si no Esta estructura Para el rey Quedaría De Fischer De Fischer De Fischer De Fischer Y aquí Sería el peón Para preguntarle ¿Qué quiere hacer A este Alfil? ¿Qué quiere hacer? Capturar aquí Sacrificarlo Y venir por aquí O la más lógica Alfil H5 Manteniendo la clavada Que es lo que hizo Jiménez En esta partida Pues fijaos aquí La buena no es jugar G4 Según Bobby Fischer Sino que Aquí es un tema Táctico Muy recurrente Que es sacrificar El caballo Y sacrificar La dama A la vez Y vamos a analizar Lo siguiente Estamos amenazando La dama Aunque ellos También nos la están amenazando Nos están amenazando Capturar el caballo Porque lo estamos regalando Pero nosotros Estamos amenazando Capturar el alfil Con jaque Por lo tanto Vamos a ver primero ¿Qué pasa? Si capturan el caballo Capturaríamos El alfil con jaque Y a la siguiente Capturaríamos Este peón de aquí O sea Nos quedaríamos Totalmente ganados Sería una tontería Capturar Este caballo De aquí ¿Cómo está? Esto que ya no me acuerdo Esto está así Y esto está así Sería una tontería Capturar el caballo De 5 Por lo tanto La otra jugada Sería Dama Alfil por dama Que es la que ocurrió En la partida Un cambio de damas Fijaos Que ahora Tras rey por caballo Y torre Por alfil Bobby Fischer Se queda con un final Muy cómodo De jugar Un rey enrocado Una torre apuntando al rey Con rayos X Un centro Mucho mejor Y una disposición Mucho más cómoda En general De jugar Para las piezas blancas Que para las piezas negras Si queréis buscar esta partida Es Fischer contra Jiménez Y Fischer Juega una clase magistral De cómo terminar este final Fijaos en este ejemplo Que es muy interesante ¿Por qué? Porque lo hacemos con las piezas negras Lo más importante De esta clavada No es que se juegue En la apertura española Sino que se puede jugar En la apertura italiana En la apertura escocesa En la siciliana En todas las aperturas Lo importante Es la clavada del alfil Lo que estamos mirando ahora Fijaos en esta partida Con una siciliana Neidorf Si alguien no sabe Cómo se juega la siciliana Neidorf Aquí lo tenéis D4 C5 Caballo F3 D6 D4 C por D4 Caballo por D4 Caballo F6 Caballo C3 Y fijaos que la defensa Neidorf De la siciliana Es jugar aquí a 6 Esto sería la variante Abierta de la siciliana Ya lo vamos a explicar Más bien a fondo En otro vídeo Fijaos que aquí Con las blancas Ya le jugaron Esta semi clavada Porque aún no es una clavada Aunque Fischer dice Si me quieres clavar Pues toma Clávame Fíjate que se clava Él solo F4 Siguió la presión Para venir aquí Con el peón Y clavar este caballo Pero a Fischer ¿Qué le pasó? Pues fijaos Que se ha aprovechado De que este alfil Ahora no puede retroceder Para jugar Dama B6 Fijaos en una cosa Es verdad que ahora Puede cambiar Este alfil Por este caballo Y dañar la estructura Del negro Pero nosotros Ahora estamos apretando Este peón de aquí Que normalmente No suele ser defendido Por ejemplo Aquí las blancas Jugaban Dama D2 Capturó Fischer Este peón de aquí Y tras La torre Colocada A B1 La dama se tuvo que retirar A una casilla Como A6 Fijaos que Comer este peón Si somos las blancas No nos preocupa Demasiado Porque ahora La dama negra Que es la pieza más fuerte Ya sabemos Del ajedrez La dama Queda un poquito Desplazada ¿De acuerdo? Y es por un peón Por lo tanto No tenemos que temer A nada Fijaos que la partida Continuó De esta manera Cambió Este caballo De aquí Con el alfil Dañó un poquito La estructura Del rival Pero no pasa nada Alfil E2 Alfil G7 Enroque De parte De las blancas Y fijaos aquí En la jugada estrella De Bobby Fischer Fijaos que aquí No nos importa mucho Porque incluso No tendríamos Ni que enrocar Podríamos venir directamente Con la torre A atacar El enroque rival Por lo tanto Es interesante Comer con este peón Pero aquí Bobby Fischer Jugó la jugada F5 Una jugada Muy interesante Parece que estamos Abriendo el rey Pero aquí Bobby Fischer ¿Qué pensó? No le importa Abrir el rey No le importa Quedarse descubierto No intenta Defenderse Sino que intenta Atacar Si tengo huecos Pues allí Que voy a atacar Fijaos que Tras la captura Aquí en vez de abrir el rey Aquí los rivales Solo se enfocan En su ataque Y fijaos que Bobby Fischer Colocó su dama Justamente En C5 Y están ganando Este caballo Atacado por dos piezas No hay manera De defenderlo De ninguna manera Podría seguir también Este peón de aquí Y la presión Es espectacular También con este caballo Por lo tanto No hay manera Y ha perdido Un caballo Espero que os haya Encantado Esta clavada Y pasamos A los saludos Que no me olvido De todos vosotros Os dije ayer Que si os quedabais Hasta el final del vídeo Os iba a saludar Así que Vamos a ello Vamos a saludar A toda esta gente Un saludo a Daniel Un saludo a la bestia Alfonso Hoy ahogao Alexis User Arturo Jesús Un crack Jesús User Ángel Alexis Fisio O lee vuestros nombres Que son complicados Oscar Elías Gato Gato creeper Ojo Máximo Hola Youtube Que pone Hola Youtube Subification Ojo eh Alfil 8352 Mister Cynthia Pepe Ojo Castigador 988 Esteban Pistesuluz Madre mía Que nombres más raros José Luis Un nombre más normal Y Yusef Fijaos que os respondo A todos Me encanta hablar Con vosotros Espero que os haya Encantado este vídeo Puedes dejarme Si has llegado Hasta el final del vídeo También Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós